¿Quién me iba a decir cuando llegaste que me harías tanta falta y me cambiarías tanto la vida? Que el sonido de tus patitas y tu mirada al llegar a casa me haría tan feliz. Porque solo tú sabes sacarme una sonrisa cuando nadie ni nada más puede hacerlo. ¿Quién me iba a decir que ibas a enseñarme tanto de la vida? A disfrutar de las pequeñas cosas, a vivir el presente y sobre todo a preocuparme menos. En fin, ¿quién me iba a decir que sería un animal que me haría más humano? ¡Oh!